Va a jugar UPU vs UPC creo Sí, UPC Sí, porque tiene una cosita así, ¿no? Es que es la Unión Ah, la Unión ¿Ese y yo? Ah, no sabía Unión No sabía No sabía Sí, sí No sabía No sabía O sea ¿Listo? ¿Listo? ¿No te daba? ¿Te daba para el médico? Es que las otras no son peruanas. Estas son privadas y son nacionales. Ya, ya le pusieron a ella. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya.